¡Stemper! ¡No! ¿Y la sal? ¡No! Ocurrió de día. Nos volvemos a ver, mi niña. O quizás sería más conveniente decir... ¡No! ...mi madre. ¡No! ¡Hija de puta! ¿Y si no es ciencia? Y si es algo más importante No se trata solo de un vampiro, Rey Ahora es un vampiro Con un ejército alemán entero tras él Pues que sea inolvidable Blood Rain El Tercer Reich El Tercer Reich